Hace tres días, el futbolista James Rodríguez compartió una instantánea mediante la que reveló el nacimiento de su segundo hijo, provocando que muchos cibernautas apuntaran que la madre del pequeño, podría ser Shannon de Lima. El centrocampista del Real Madrid posteó una foto tomando la mano del bebé, detallando que decidió llamarlo Samuel y agradeciendo el respeto, la prudencia y la amabilidad de sus seguidores. Asimismo, el atleta explicó que se encuentra muy feliz, así como que todos los que lo rodean no pueden evitar sentir regocijo ante la llegada del niño. Rápidamente, la publicación alcanzó 1.797.730 me gusta y varios comentarios mediante los que los usuarios de las redes le demostraron su apoyo incondicional. Felicidades hermano, bendiciones crack, felicitaciones por ese nuevo ángel en tu vida. Dios lo bendiga, muchas bendiciones monito, bienvenido el gran Samuel, que Dios lo guarde papá, te felicitamos mi hermano, de corazón sabes un loco, necesites cuentas con nosotros, un abrazo grande y deseando verlo. Sin embargo, el nacimiento de Samuel seguía rodeado de incógnitas, por lo que la revista Hola. España se dio a la tarea de investigar y reveló que, supuestamente, Sanon de Lima es la madre del bebé. De acuerdo con distintos medios de noticias, a la pareja que oficializó su relación en 2018, eligió tener a su primer hijo en común a través del vientre alquilado de una misteriosa mujer colombiana. El futbolista dio la bienvenida al mundo a su pequeña Salomé hace 6 años, fruto del noviazgo que vivió con Daniela Ospina, mientras que Sanon recibió hace 12 años a Daniel, cuyo padre es Manuel Sosa. Por su parte, la modelo se ha mantenido callada, solo dejando un tierno comentario en la publicación de James. Hace tan solo un día compartió una fotografía en la que aparece muy relajada con un conjunto de la marca de ropa deportiva Halo Yoga. Cuida el exterior tanto como el interior, para encontrar un verdadero estado de bienestar es necesario que mente, cuerpo y nuestro entorno cercano, al menos el que controlamos, estén en un equilibrio, redactó de Lima, junto a la instantánea. La imagen alcanzó 62.248 me gusta y cientos de comentarios, entre los que destacan aquellos que le preguntan por Samuel.